Espacio Sonora Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón late y sigue latiendo porque mi tierra vida le da pero llegará el día en que mi mano lo encontrará Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuba, aunque me encuentro lejos de ti, añoro el verde de tus campos el azul de tu cielo, el agua clara de tus playas y lo ardiente de tu sol Una triste tormenta está azotando sin descansar pero el sol de tus hijos, pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Dejé mi vida, dejé mi amor Pero conmigo partió mi ilusión Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando volveré a mi Cuba querida Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor El sentimiento es un himno, hay que sentirlo Yo doy mi vida por la Cuba de ayer Y para en Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida ¡Ay! ¡Sí! Es precioso, ¿no? Y dice Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Después de esa tormenta El sol de tus hijos pronto alumbrará Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Ay, yo quiero que tú sepas Que yo te llevo dentro Dentro, muy dentro de mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Ay, el de que yo me muera Yo quiero que me toquen una con una guaracha Y una rumba de ayer Espacio Sonar Ay, nada más Y una rumba de ayer